Si en sus planes está adquirir un vehículo nuevo, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal le ofrece excelentes condiciones de financiamiento durante la Expo Móvil 2022. En el Banco Popular tenemos muy buenas ofertas para vehículos, y tenemos un programa BP Combo, un BP Auto, que lo que trata es no solo financiar el vehículo, sino darle una oferta variada de productos que adicionan o benefician un producto de la tasa de interés y que le puede beneficiar en sus condiciones crediticias. Con el programa BP Autos, la entidad tiene promociones especiales como Quick Pass Gratis al adquirir la tarjeta de crédito del banco, tres meses de seguro de auto gratis para los primeros 250 clientes que reciban el crédito, mejores condiciones crediticias para quienes se inscriban al programa BP Combo, así como condiciones especiales si lo que usted busca es un vehículo eléctrico o ecoamigable. De las condiciones buenas que se damos para la Expo es de que nosotros le podemos mantener al cliente las condiciones hasta el 30 de septiembre, entonces el que logramos hacer o cerrar negocio con los clientes, le damos la potestad al cliente que por lo menos pueda fijar su crédito, con condiciones Expo, hasta el 30 de septiembre, eso le da un margen de manejo. El Banco Popular le ofrece tasas de interés competitivas, que incluyen tasa fija por hasta cuatro años, desde 5% anual en dólares y 6,25% anual en colones. Así que los invito a que vengan con sus familias y ojalá que puedan ver sus sueños en realidad aquí en el stand del Banco Popular. ExpoMóvil estará hasta el próximo 20 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, donde usted podrá visitar el stand del Banco Popular y recibir asesoría de sus ejecutivos. También puede llamar a Banca Fácil al 2202-2020. Gracias por ver el video.